Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir, tu hijo destroza el sentir. Amor, no te vayas sin mí, porque el destino es tan cruel. Amor, no perdona el dolor, y quiere robarte tu ser. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir un minuto alejado de ti. Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir, tu hijo destroza el sentir. Amor, no te vayas sin mí, porque el destino es tan cruel. Amor, no me dejes así, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir un minuto alejado de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no podemos vivir un minuto alejado de ti. ¡Gracias!